Hola mi gente, el hijo de Pilo de este lado, este fue un tornado atípico en Haití hoy que dejó un saldo de 50 personas heridas y arrasó con más de 200 casas increíble, un tornado atípico en Haití que se dio hoy, fíjense, wow y la lluvia, fíjense, y el viento de película seguimos y y y y y y y y y